Bueno, señoras y señores, aquí está el divo de Puerto Rico, John Alicea. Mis amores, los extrañaba. ¡Suscríbete al canal! Sí, me ha gustado el reybeño después de un día tan ajetreado, porque ahorita tenemos casi que una cúspide, porque eres el máximo de los Misology, ahorita trabajando con la Nico Miss Universe Puerto Rico, allí desempeñándote como el máster de los presentadores. no agradecidísimo porque gracias a ustedes también que llegué a ese punto donde me vieron porque a veces el problema es que a uno no los ven hay gente con talento hay gente con estudios con las ganas pero no nos ven en blog a través de youtube que yo tuve la visibilidad a través de ustedes que me dieron la oportunidad de ya ustedes estaban primero así que yo siempre les agradezco y feliz hoy un día larguísimo pero tenía que cumplir con ministro y power amul amigo de que persevera alcanza de a tu tiempo ya de tu tiempo la verdad así es bueno señores y señores estamos aquí con óscar sabga que ya ustedes lo conocen y saben quién es la hermana venido íntime disfrutes este like amigo te amo te amo john un placer siempre estar con ustedes siempre 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 óscar ahora sí tenemos que decir un placer estar con yo más que los placerazos y honores que tenemos antes pero es que ahorita estamos con un hijo de vivos caete de la boca caete de fuego cosas en las novelas y todo el todo en puerto rico jajaja que se acerca se acerca el 27 de junio es la final del misterio de puerto rico se corone una máxima a a esa final del mismo universo que todavía no estoy seguro si es en septiembre o en noviembre pero por ahí va como y señores de la corona es la máxima que yo estoy esperando te digo que va pero a repuntar en mi top totalmente lo estoy esperando con todas las ansias del mundo aunque yo sé que yo no puede hablar absolutamente nada señores sobre mis univers puerto rico porque con por cuestiones de contrato se lo tiene miren cancelado pero ya pronto se corona estamos a menos de 10 días y ya después de ahí puedo decir después de la final de mis univers puerto rico óscarín tenemos que reunirnos en otro live para que yo no suelte todo lo que fue traspampalina ahí todos los chismes a quien le rompieron el vestido que le reserrucharon el tacón todo eso tiene que salir al aire así el vuelto va a tener la primicia en la mano y todo así que emociona disfruta pero porque es tu tiempo así así es yo les digo a las chicas que yo estoy de la clase graduanda de ella bueno chicos para lo que se están preguntando que están diciendo y en el chat bueno óscar es mexicano de este john es puertorriqueño que ustedes pueden ver el abanicaso de por ríos y mi persona es de colombia o como dice la famosa paulina vega calambia tres países latinos que estamos aquí pues disfrutando de nosotros porque nos hemos aprendido a querer como hermanos y el día de hoy viene la batalla del top 5 del misology powers como yo se los había prometido lo íbamos a renovar porque ya está un poco después de eso han pasado como 10 o 20 chicas seleccionadas en este universo que tendrá más de 100 y dios mío algo que yo les quería comentar chicos no sé si ustedes lo están viendo así con todo este sequito de nuevos países que van a ver entrando en la competencia a mí me late ojo a mí me late es lo que yo estoy viendo que muchos de los países nuevos incluso aquellos que ya son viejos en la plataforma van a tener posibilidad de este año de entrar nosotros vamos a quedar creo que sorprendidos porque a mí me late algo me dice que van a haber países nuevos dentro del top final a ustedes no se les ha dado la impresión esa creo que es bueno perdón amigos voy a tomar la palabra de boladita creo que sí porque estamos impuestos a un tipo de mis universo recuerden que ahora ahora con todo lo que es un es buen nuevos dueños nuevos organizadores nuevos directores ahora con los mesos adentro de mis universo creo que ahora va va a regresar un poco de lo que estábamos impuestos a lo que era mis universo con esa alegancia con ensayo no y también vamos a ver a muchas favoritas bien poderosas que de repente no van a especificar porque no tienen el perfil que ahora ahorita mis universo buscando que no se sabe qué es sabes cómo porque dijo smelsoza en un vídeo que a él no le gustaba que los hombres este como se dice entrenar a las candidatas porque eran muy exagerados entonces ahora creo que vamos a ver totalmente diferentes pasarelas más calmadas más elegantes como en los años anteriores entonces a mí se me hace que sí yo creo que si va a haber muchos cambios y creo que va a haber otros otros países diferentes a clasificar definitivamente al traer muchos más países al mismo universo trae una señal de que van a estar clasificando otros países lo cual es bueno también estamos ya cansados de lo mismo y mira que yo tengo un país yo soy un país que clasifica mucho pero la realidad es que a veces definitivamente las bandas pesan y yo creo que ahora con jurados quizás incluso asiáticos y demás puede ser que la perspectiva sea más amplia y entonces no veamos una mayoría de latinas como quizás estamos acostumbrados así es sobre todo que no se sabe vamos a tener que estudiar nuevamente a mis universo un nuevo mis universo porque se los digo porque muchos de los países que vienen a competencia tienen un carácter religioso que no les permiten a las chicas usar trajes de baño ni ser tan mostronas entonces ahora hay que recapitular lo que es la belleza para muchos de nosotros y tratar de buscar la candidata más idónea para coronarse y yo creo que definitivamente mis universo si entra en esta faceta le tocará como mis mundo eliminar traje de baño porque de qué sirve traje de baño si no podemos ver los cuerpos y percepción ya sería como tú como comentaste un concurso completamente diferente porque estamos impuestos a lo que viene el mix universo lo que es los cuerpazos bueno ya no se sabe qué tan cuerpazos pero los cuerpos las pasarelas y luego ya lo que sigue ya cortarían como que un blog que sería como que medio raro no así es aunque de todas maneras se sigue conservando y siguen eligiendo a la belleza que es comercial cierto bueno regresaron a la belleza comercial aunque siempre lo han hecho pero trataron como de llevarla por un lado equivoco pero ahorita con con seis mis hemos notado que la belleza ha sido completamente comercial y han trabajado esa mujer como ustedes no tienen idea con marcas con revistas patrocinadores viajes volvimos a una era que soñábamos mucho a una era donde la reina es explosiva la reina está presente la reina es marca y nadie sobre todo a mí me ha encantado seis y se coloca para mí como una de las mis reinas favoritas y aquí es moderna así que hay esperanza de que mi universo siga trayendo buenas mi universo como que ya encontraron el caminito han dado mis perdidos ya como que ya se están dando cuenta que es lo que vende que es lo que hay así bueno que de todas maneras ustedes saben osbel sosa es un hombre de negocios rocha es un hombre de negocios y antes de negocios ellos no están intentando colocar como una perspectiva diferente del mundo ellos los que están tratando es de imponer una marca y eso ya lo sabemos nosotros porque ellos lo han hecho con sus marcas cada uno por independiente y esta no va a ser la excepción con mis universo aunque saben que tienen que ir al margen de lo que ha sido la actualidad de la son nueva sociedad pero igual tratando de imponer una marca porque hacer lo que da el billete así es que la venga con cuenta saben que a mí yo no sé ustedes pero se me está quedando difícil entre más se eligen hacer una batalla de top 5 porque qué fuerte elegir un top 5 en estos y eso que apenas van unas 20 tantas imagínense cuando estén las 100 ya ya la cosa va apretando yo también y aquí la gente menciona si mi gente colombia me gusta me gusta ecuador me gustan muchas pero es una batalla de top 5 así que tratar trato de ser lo más minucioso posible con lo que tenemos a mí con pocos años ha habido años como por ejemplo dime un año que tú decías wey no sé quién vaya a ganar o sea quién sabe como por ejemplo qué está pasando en mi puerto rico este año que es algo que puedo decir por lo menos que hay años que tú sabes quién va a ganar y este año tú le preguntas a todo el mundo y pues no sé hay muchas buenas y es más interesante de hecho cuando cuando no se sabe quién va a ganar es cuando se pone el concurso mejor sabes como que se pone como que no es mucho más emocionante así podemos pelear más en los lives que nosotros realizamos entonces yo dice john dice esta no pero está así yo digo que aquella no pero oscari se vuelve una locura y yo creo que es lo más interesante y no como ahorita que prácticamente tenemos una reina establecida desde los principios de los principios porque fue la primera reina que eligieron y todavía no ha bajado del primer lugar que es venezuela entonces a veces ustedes tanto como nosotros nos aburrimos de decir en venezuela pero es que no hay más chicos hasta ahorita en la que sigue dando el palo y llegará una yo estoy seguro que llegará una donde john va a sonar ese abanico iba a decir tal es la nueva que se suma a la corona de misión y ver ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo lo importante es dar su punto de vista con la mayor educación para las chicas tienen ese sueño tan bonito de poder representar a su país de la mejor manera así es que no hay necesidad de pelear para quitar el brillo a otra simplemente hablar bonito de su reina y punto así es mi querido yo yo sé que está súper estresado y en puerto rico es tardísimo y te quiero dar las gracias de verdad por esta oportunidad tan bonita que nos da de seguir compartiendo contigo de ser hermanos de la vida del alma de todo y estar aquí con mis solo y power más unidos que nunca gracias por estar en este live amigo mío gracias a ustedes que seguiremos actualizando ese top 5 a mi gente así que importante que estén pendientes junio y julio son meses que ahí viene mucha reina así que el juego cambia un día tras día así que así es mi querido oscar un abrazo enorme en la distancia y muy pronto ya vamos a estar los tres juntos mi querido oscar muchísimas gracias de verdad por estar aquí y compartir con nosotros para estar con ustedes aunque me encantaría estar aquí en una así como que en un podcast no pero yo sé que un día se nos va a hacer y ese día lo vamos a disfrutar bastante y como siempre les digo ustedes mi gente bella no se vayan no se asusten no se enojen solamente es una precesión es una un un concurso para disfrutarlos y nosotros lo disfrutamos ustedes tienen que aprender a disfrutarlo no es nacionalismo no es favoritismo simplemente uno se empieza a conectar con la calidad poco a poco y es como renacen lo que son los top pero amigos muchas gracias tú mismo por la invitación jon te amo y muchas felicidades por todo lo que se está haciendo bebé así es mi gente que no se les olvide de seguir y yo una licea tv en youtube acá en instagram también a oscar zapa en youtube y en instagram y camisó latino que también te sigan y tenemos mi solo y power para rato le mandamos a última hora no pudo por un percance que tuvo y no se pudo conectar con nosotros pero que él sabe que lo amamos con todo el corazón y en la próxima si va a estar chicos alguno que le quieran mandar un saludo a la gente oa oscar perdón a isra amigos a ver qué es eso yo no sé qué está haciendo brujería ahí con sus corazones porque yo no lo tengo yo no sé qué es esa brujería dios eso bueno pues yo no sé pero a mí yo me acabo cada vez que hace porra con ese balito nos vemos pronto chicos que esta jon tú eres brujo vamos a acabar este video señores porque yo no quiero hipnotizar esta noche no me salen pero de verdad para todos se les quiero un montón chao mis reyes hermosos los adoro con todo el alma y nos vemos en otra ocasión bye chau